Música Música Porque como que el trabajo tiene más en marrón y grisos y lilas y... ¿vale? En esta pared no sé si toca mucho la castaña o si, claro, si es apaisada, es verá, pero a mí no me molesta y si es lineal, ¿no? Es marca mucho, ¿no? Sí, es mucha textura Massa textura Tard importancia al trabajo Bueno, estamos localizando por la sessión de fotos de la Montse Nadal Esta pared también me gusta Pero los colores... No tan textura como aquella, porque hay como una capa de guis de pintura sobre Porque la cono no la clavemos aquí Sí Un templo de pichets Sí, es lo que tiene... Es lo que tiene los racones, ¿no? Ni menos el carrer de darrere, la ovella negra La última, el terra... El que pasa es que no te arrasen ahora con la otra Sí Ya Los dos trabajos de este marco De la belleza de la fosco Home Este trabajo fosco tiene mucho más riesgo a nivel floral ¿Sense? Porque tanto, como tú lo dius, es más arriscado, quizás es más personal y es... Necesito que una mitja hora Que la puedo hacer después Ficar alguna flauza aquí y puede ser alguna aquí dalt ¿Vale? El set de rodaje, estación de fotos a la Montse El carrer de Barcelona que tiene un ascensor para bajar ¡Vale! 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 Ha acabat la primera sèrie de fotos i estem tornant al despatx Aquesta tarda fem les altres fotos Tres en línea, tendencia floral Tres en línea, tendencia floral He, 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 he Así es Un, un otro clavier No, dos de estos Pesa un ¿Qui en portarás si pesa tant? La Cristina está acostumada a pujar 5 pesos con 2 criaturas en colla. Comencemos las fotos. Comencemos las fotos. ¡Gracias! Gracias.